El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús les respondió, El primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. El segundo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que esto. El escriba repito, Muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Hermanos, hace cinco años, la Iglesia Universal, la Iglesia Particular en el Perú, y todos los hijos de la orden de nuestro Padre Santo Domingo, juntos celebramos el quincuagésimo aniversario de la canonización de San Martín de Porres, por su santidad, el Papa San Juan XXIII. Y sus santas reliquias, las cuales normalmente tienen residencia sobre uno de los altares de la Iglesia Dominica en Lima, visitaron en procesión varias partes de las tierras del Perú, animando y alegrando multitudes de las fieles. La Iglesia Universal, de hecho, acaba de celebrar su fiesta ayer, el 3 de noviembre. Pero lo elogio hoy, un día tarde, no porque quisiera reciclar una homilía de ayer, o mover la fecha de su fiesta, sino que quisiera mover la vida de San Martín en nuestros tiempos actuales, para que sea un ejemplo para cada uno de nosotros, a pesar de cualquier estado de vida, de raza, de riqueza o pobreza de cada uno de nosotros. Creo que él es, como muchos grandes santos, lamentablemente mal entendido y subestimado. Su vida en breve no era una que hiciera una ilusión a la grandeza. Hijo ilegítimo del caballero español Juan y de una madre negra Ana, él se crió con la estigma de ser mulato. Pues la verdad es que ningún estigma se encontró en él. Más bien, el estigma quedaba en aquella sociedad que estaba tan racialmente segregada. San Martín era humilde, no gracias a como la sociedad lo viera, sino gracias a como él mismo se veía ante Dios y ante los demás. Y cuando tenía 15 años, entró a la Orden Dominica como un fraile donado, es decir, como un terciario. Sirvió de barbero, ropero, sangrador y sacamuelas. También estaba encargado de dar limosnas a los pobres y necesitados que se presentaban en el convento. Llevó ese cargo con gran humildad, ternura y cel. Mientras mantenía una rigurosa vida religiosa, repleta de oración. Creo que podemos hablar de él este domingo, como hablamos de él ayer, porque el Papa San Juan XXIII, en su homilia para la canonización de San Martín, repitió las palabras evangélicas que acabamos de oír. Martín, con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible conseguir la salvación y la santidad por el camino que Cristo enseña. Si ante todo, amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y en segundo lugar, si amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, amaba a los hombres porque los juzgaba hermanos suyos por ser hijos de Dios. Amaba a sus prójimos con la benevolencia de los héroes de la fe cristiana. Y debido a múltiples manifestaciones y obras de paz, caridad y amor fraterno, San Martín fue titulado santo patrón de la justicia social y armonía interracial. Sin embargo, es triste que tantos predicadores de la justicia social, mientras invocan a San Martín, se olviden de la adicción de su vida. Nunca era un hombre ni de amargura, ni de rencor, ni de envidia. La misma idea de promover la justicia por medio de divisiones políticas entre hombres, el fomentar de una guerra entre clases sociales, o envidia y resentimiento entre clases, sería una contradicción, una idea tan impensable y totalmente contraria a ella. Su apostolado era como la de nuestro Señor Jesucristo, no político, sino personal. Entre él y Dios, él y prójimo. Una biógrafa de él amplia hermosamente el tema. El entero apostolado de caridad de San Martín tuvo un solo propósito, despertar en las almas el amor de Dios, en todas las almas, sin excepción cualquiera, en las almas de los ricos, tanto como en las almas de los pobres. Algunas personas no saben cómo amar a los pobres sin odiar a los ricos. Verdaderamente, sólo aman a sí mismos y son los hipócritas que suenan las trompetas cuando dan limosnas para que se honren por los hombres. en ojos de San Martín, en ojos de San Martín, los ricos y pobres, no eran dos rivales irreconocibles, dos extremos de oposición. Eran simplemente dos modos diferentes de vivir en la infinita diversidad del universo, dos estados de vida por la voluntad de la bondad no creada, para que los hombres pudieran ejercer la obra divina de caridad entre sí mismos. hermanos, hay que repudiar la mera idea que la iglesia es ante todo un agente de la justicia social, mientras ignora la religión, dejando por un lado el depósito de la fe. De veras, la justicia social es vital. Me atrevo a decir, justa y necesaria para nuestra salvación. Hay que ser buenos ciudadanos de cualquier país en el cual nos encontremos. Y la iglesia nos anima a participar políticamente por el bien común. No obstante, no se pueden divorciar los dos. No se pueden divorciar el amor de la caridad, la fe de la justicia. Ni los profetas, ni el evangelio los permitan. Entonces, ¿qué será el ejemplo de San Martín? ¿Cómo vivirlo hoy en día? Ya dijo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda, con todas nuestras fuerzas, del mismo modo de San Martín. Si hacemos esto, si lo hacemos bien, todo brotará de eso. San Martín vivió su vida en el puesto humilde de un fraile y dominico. Cada uno de nosotros tiene la misma llamada, según el modo de vivir en las cuales Dios nos ponga. ¿Cómo parecerá esto para cada uno? Bueno, como un monje sabio escribió una vez, si pudieras vivir la vida como se debería, entonces, no puedes, nunca jamás, atreverte a separar lo que Dios ha unido. La religión, o un contacto consciente e íntimo, no solamente debe dominar, sino penetrar y permear todo tu ser. Eso significa que, no solo que adores a Dios en el trabajo, sino que el trabajo mismo debe ser adoración. Que no vayas del juego a la oración o de la oración al juego, sino que jugar en sí debe ser una forma de oración. Deberías dormir y dormir profundamente, pero mientras duermas, tu corazón debe estar vigilado. Y mientras estés despierto, debes estar totalmente despierto al Dios quien adoras de todo ser. Si eso te parece de cualquier modo algo exagerado, entonces, nunca has conocido a ti mismo o a Dios. La religión es vida o no es religión. La vida es religiosa o es veramente falsa. San Pablo te dijo tanto cuando dijo, cualquier cosa por lo tanto, que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, hay que abrir nuestros corazones, nuestras almas, hay que ofrecer nuestras fuerzas al Dios viviente. ¿Quisieran saber cómo se vería esto? Entonces, no miremos a los agentes del odio, de división, de los reinos pasajeros de este mundo. Busquemos al Dios que por su amor nos creó del nada, que por su amor nos redimió por su preciosísima sangre, que por su amor busca la continua santificación y salvación de nuestras almas. Miremos a sus santos entre nosotros, el pasado, el presente, quienes aman a los pobres y ricos, los humildes y los no, los pecadores y los santos en proceso. Miremos a los agentes de Dios como San Martín. Si somos semejantes a él, juntos con el escriba sabio del Evangelio, no estaremos lejos del reino de Dios.